Sia SK8 Creo En la puta jao Dando el cante en Alicante ¿Quién reparte? Nosotros no estamos aparte En lo alto en el rescate La original underground en la calle SK8 Creo No hay quien nos calle Con el lórico En la puta casa SK8 Creo Dando el cante en Alicante Sia Rapa alicantino Yonatino Me buscas tú a mí Y latino ¿Qué dijiste de lo mío? Se aquí buen rollito Me pasé por Madrid Una gran ciudad Me quedo con Alicantón Que es un pueblo de la costa Ese gacho creo Dando el cante en Alicante ¿Quién reparte? Nosotros no estamos aparte En lo alto en el rescate Contento sal Como águila Vemos el percal Vivimos en la cuna ¿Qué me dices tú chaval? Cuando hablo de Alicante Me entiendo Lo llevo muy adentro En el corazón No me arrepiento De lo que digo No lo avento Pero si apunto Nos meto en el mismo saco Los separo Lo bueno, lo malo Está claro Dos y dos son cuatro Y a pasar un buen rato Trato no convenceros Sinceros en el tintero Como veros hablaros No miento, respeto Es lo que quiero Hermanos entre nosotros Quiero Ese gacho creo y alrededor Con la serenidad Que me da estar sereno todos los días Y en un fin de semana Boom, que me coge toda la energía Ese que a ocho creo Ese que a ocho creo Creo, 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 creo Ahí vienen, dicen, creen Lo que les parecen Pero luego mienten Te toman por demente Hay tanta gente Que de frente no lo cogen Y se esconden en su mundo Y no fluyen No fluyen No fluyen No fluyen Tócate los cojones Y luego vas a mí Y me joden Los que vais de verde Los que vais de azul Y los que vais de blanco y negro Y decéis que veis la luz Tócate los huevos Hijo de puta Motherfucker Place to be In the ground In the ground In the ground In the place to be Ese que a ocho creo Place to be Underground Underground Original Underground Tarota T米 Los que van uncovered No Vens Quien Eso preguntar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!